Gracias. Ahora, la primera decisión fue que ya don Mario descanse también este. Mientras pone, yo aprovecho el micro para decir dos cosas que todavía me preocupan. Primero que solo seguimos hablando de plantas. El centro de origen de los animales también es importante y también le importa a FAO. También es importante en el contexto internacional. Y el segundo tema es el de propiedad intelectual, que tiene que ver con todo el tema de patentes y marcas que son el horizonte de futuro de uso de la biodiversidad. Acá estamos hablando del horizonte del pasado y del actual. Pero el futuro del uso está en todo aquello que está siendo reclamado como propiedad intelectual por empresas, por investigadores de distintas naturalezas. Bueno, muy bien, llegó la presentación. A ver, la pregunta, ¿con qué indicadores nos quedamos para identificar el centro de origen y cuál sería su probable priorización? La hemos hecho. Lo primero que hay que explicar, el origen es un proceso estrictamente biológico. En tanto que la diversificación puede ser biológico cuando sucede en cicloestría o puede ser cultural cuando sucede por la acción de lobos, por la convivencia hombre-cultivo, hombre-planta. Entonces, en la medida en que es un proceso biológico, son ese tipo de evidencias las que hemos priorizado. Entonces, la primera, obviamente, es de las especies silvestres asociadas o las relacionadas. Es difícil que, supongo, en proceso que estamos viendo ahorita el origen, tal vez explique un poquito lo que conversamos de la confusión que se genera cuando Babilo habla del centro de origen de plantas domesticadas. Y acá lo estamos separando, una cosa es el centro de origen y otra cosa es, ya cuando se habla de plantas domesticadas, es la diversificación o acumulación. Entonces, si hay especies silvestres emparentadas en una misma área geográfica, es fácil, ¿no? Es una evidencia más fuerte de que si no las hay. Donde hay especies silvestres, es porque en ese sitio, de todas las especies silvestres que ha habido, el hombre seleccionó alguna de ellas y comenzó a trabajar, alguna o varias. Entonces, evidentemente, probablemente la evidencia más inmediata, la primera a la que hay que recurrir, es la presencia de especies silvestres. Bueno, ahora nace de la ciencia, ¿no? El uso de la filogenética, de la filogeografía, es la evidencia que se hereda en los genes, ¿no? Esa está la información genética, está siendo transferida, no hay manera de ocultarla ni diferenciarla, ahí está. Y si se puede seguirle el trazo, va a ser una evidencia fuerte, tanto en la parte filogenética, ¿no? Las relaciones que hay en base, sobre la base de la información genética, como la distribución geográfica también, es una, aunque tiene sus, digamos, debilidades, ¿no? Siempre es la falta de información, cuando no toda la investigación está realizada, hay cultivos, especies muy, muy investigados, hay otros que hay menos intensidad de investigación y, por lo tanto, parece que más que ausencia de evidencia, es ausencia de investigación. Luego, diversidad intraespecífica, las variedades, obviamente si hay toda una historia antigua de convivencia entre el hombre y el cultivo y, digamos, su distribución en territorios, en diferentes pisos ecológicos, se van a producir variedades. Y esto también es un indicador de que es un lugar donde se ha dado probablemente al origen. La evidencia arqueológica, aún siendo muy posterior al origen mismo, al origen estrictamente biológico de la especie, es una evidencia definitiva. O sea, cuando se encuentra un resto arqueológico en una zona y se le puede poner una fecha de antigüedad y esa zona está suficientemente aislada o bien identificada, y acá, entonces, es una evidencia definitiva. Si la evidencia arqueológica en Nuestra América del Cacao es de 3.200 años y acá es de 5.200, es una evidencia fuerte de que acá hay un centro de origen. Especies emparentadas, también, más allá de solamente las especies silvestres emparentadas, las otras especies también son importantes, porque normalmente una especie no es parte de un proceso evolutivo que se forma como una sola entidad genética, normalmente se forman varias, los géneros tienen varias especies, y es interesante saber si en un lugar presuntamente centro de origen va a tener un género con más especies que en un lugar que no lo sea. Donde no es centro de origen, difícilmente va a haber un género con muchas especies, de todas las que hay. Evidencia lingüística, lo hemos tomado, no se ofendan los lingüistas, por favor, lo hemos tomado como una evidencia de refuerzo, precisamente por el hecho de que es posterior, muy posterior, es una evidencia cultural, es posterior al origen, pero además las lenguas también evolucionan, y entonces la huella se va perdiendo, se va modificando, y el registro que podemos tener ahora, difícilmente o a veces puede no ser el fiel reflejo de lo que fue en el inicio. Entonces, si es importante, le sirve a los países decir, por ejemplo, que todos los pueblos nativos de la zona tienen una palabra para un cultivo determinado, y eso sirve, es una evidencia que se puede usar de manera legítima, pero habla más del proceso de diversificación que del proceso de origen propiamente dicho. ¿Con qué criterios han primado los resultados anotados arriba? Bueno, siempre, esto evidentemente requiere de estudios multidisciplinarios, esto no lo hace solamente el genetista, el botánico, el biólogo, el arqueólogo, no, esto hay que usar todo tipo de evidencias, es fundamental. Sin parientes silvestres no hay domesticación, y ya dijimos, los parientes silvestres son un buen indicador de que ahí ha habido, y el poblador del lugar ha tenido de dónde seleccionar, no, entonces ha habido una, tiene esa fortaleza, digamos, la agencia filogenética y filogeográfica ya es un elemento más moderno, es cierto, es moderno, no, es una herramienta potente, hay que usarla con cuidado, la biología molecular es el boom, pero no siempre, digamos, no siempre se utiliza bien o no siempre te da una verdad definitiva. Un genoma es algo extremadamente complejo, ¿no? Y depende de qué parte del genoma utilizamos, podemos tener a dos especies que están muy cerca o que están muy lejos, o cuyo origen está en puntos cercanos o distantes. O sea, hay que afinar bien el análisis, ¿no?, este, filogenético y la muestra, obviamente, que también es, es un, bueno, hay que tomarlo muy en serio, porque una mala muestra, eso es válido para la ciencia en general. ¿Qué más criterios para la diversidad introspecífica? La morfología, en realidad todo lo que se hace ahora con biología molecular, hasta no hace mucho se hacía con caracteres morfológicos. ¿Cuál es la diferencia? Uno dice que no, es más exal, ya no hacemos morfología, no es cierto. De hecho, los agricultores hacen morfología, ya han logrado variedades con morfología, no saben de aderir. Han logrado lo que han logrado con morfología, mirando las cualidades. El problema que tienen, digamos, la dificultad que puede verse con el uso de caracteres morfológicos, es que la expresión del fenotipo está afectada por el ambiente. Dos plantas con el mismo fenotipo pueden tener expresiones distintas, digamos, dos especies, para no hablar solo de plantas, pueden tener expresiones distintas en distintos ecosistemas o en distintos ambientes. Entonces, la morfología tiene esa fragilidad, pero sigue siendo muy potente y un paso indispensable. No es bueno que alguien haga biología molecular sin conocer antes las plantas, y en el campo, y en la, digamos, como son, la fisiología. Arqueología y evidencia concreta en un lugar específico, bueno, ya lo dijimos, la arqueología da evidencia rigurosa del lugar, casi no, bueno, lo otro ya no. Y acá hay un término que surgió en la blog, la cronología, si alguien lo puede. Es una técnica para calcular la separación temporal o divergencia entre dos lenguas que se suponen emparentar. Es un poco la evolución de las lenguas, ¿no? Es la evolución al tiempo de las lenguas que, ya dijimos, que esa hará la limitación. Y creo que lo demás, la filogenética que tiene la limitación, nos la vemos. Falta mucha investigación, bueno, el tema de la muestra, investigación en grupo. Luego hay que, este, hay especies bien estudiadas, con razón, pero hay otras que faltan, ¿no? Y que es, precisamente hay que ver cuáles son las que tienen más perspectiva de uso futuro para incidir más en la investigación sobre ello. Y creo que eso es todo. Muchas gracias. Gracias, gracias.